¿Qué? Ya me escucharon por ahí Métodos han de sobrar No me importa A mí me gusta chambear Es el orden es matar Esa no se cuestiona Al diablo le de rezar Que al ponerlo traigo atrás Es mi sombra Es mi sombra Y esos que se portan mal Aquí no hay chance de hablar Los he hecho pa' la fosa Traigo puras militar Y comando un cantal por mi zona Y sin tanto fantochear Dependo de los Guzmán Afirmativa la copia Rifles de esos que ni se imaginan Yo los tengo aquí a la mano A la flaja la he visto de cerca Y todavía no me ha ocupado Pues sigo pegando Chao Pa' que sepan, primo Pura WP Así nomás, primo Un blindaje artesanal Un tabaco pa'l relax Y un lavado De calzado militar Dos pistolas y un escarp Visito a los amarrados Un jueves en Culiacán Como se me va a olvidar Que peleamos La consigna era salvar Un hijo del general Se esquiva el mando Un toque medicinal Va a salir a patrullar Bien armado Dos Cheyennes traigo atrás Vienen escuchando rap Los plebes también zafados Rayas traigo por todo mi cuerpo También un que otro balazo Pero yo me siento como nuevo Seguir echando chingazos Aquí sigo al mando No, no, no La PIPO Holanda activa ya en Culiacán Hicieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar Me tuve que salir por atrás En la piscina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Que soy a punta de tostones se van Piernera las gotitas de oro y un escar Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes Que hay calidad Y talento de mar La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan los mal Mi parte de la luna ya no la voy a cambiar Mi parte de la luna ya no va a pasar Fueron cuatro galas que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúreme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde jalar El diecinueve se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general De adegra las gotitas de oro y un escar Siempre es fácil nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar La bandera aquí sigue siendo Guzmán La bandera aquí sigue siendo Guzmán Más de quince trocas van cargadas Con gente y equipo que se jala cuidamos la plaza Con artillería de fuego Y un gentío con armas largas Por todo el terreno transitamos Vale todos miran patrullando Pa' lo que se ofrezca Al orden pa' lo que sea Suenan las claves de alertas Circulando el terreno Y si nos enfiestamos Los grupos suenan bien recio Y en una loma se oye renegar Un cuerno aquí nacimos para esto Chambiando le vacío El terra está cuidado Con los señores al tiro La velí quizá para patrullar Si topan cargo varios soldaditos Nos vamos hasta Guanato Compa Lenin Puros corridos bélicos Y echen el micópolo y ser Puros para adelante A las placas topamos En el frente de una bolaca Cuatro siete cuando se amerita Hay que disfrutar la vida Y en lo que se nos termina Circulando el terreno Y si nos enfiestamos Los grupos suenan bien recio Y en una loma se oye renegar Un cuerno aquí nacimos para esto Chambiando le vacío El terra está cuidado Y con los señores al tiro La velí quizá para patrullar Si topan cargo varios soldaditos Son muy pocos los amigos Y eso lo sé Yo vi a varios caer Ando bien acelerado en la GMS Pasan un toque fresh Blindado pa' los de cien Por cierto van a caer Ando pilas en el juego Yo no sé usted De eso yo no sé usted Brinco en calor Dime pa' dónde voy Bien pendiente al señor Sobra la misión Él me enseñó Y eso no olvido yo Solo sé que estoy yo Pa' cobrar la traición Ando zumbando Ando acelerado Ando quemando Verde enrolando El cuello brillando El line en la mano Billetes contando Me hice malandro Ando zumbando Ando acelerado Ando quemando Verde enrolando El cuello brillando El line en la mano Billetes contando Me hice malandro La purifico pero no soy ningún santo Entre toneladas Los kilitos se le encargo Ahora me doy esa que me andaba ignorando Resulto que con un camion Esto me hizo guapo Me tardó el billete Y unos se fueron de bando Quién dice que es fácil Es porque no lo he intentado Llegar arriba Yo sé que no es para tantos A mí se me dio Ser bandido Y pues lo hago Y qué onda Baby saca la bonga Cannabis pues es la hora Del humo y lo que te toca Pasamos unas horas Y qué onda Baby saca la bonga Cannabis pues es la hora Del humo y lo que te toca Pasamos unas horas Son muy pocos los amigos Y eso lo sé Yo vi a varios carreras Ando bien acelerado En la GMS Pásame un toque fresh Ando zumbando Ando acelerado Ando quemando Verde enrolando El cuello brillando El line en la mano Billetes contando Me dice malandro Ando zumbando Ando acelerado Ando quemando Verde enrolando El cuello brillando El line en la mano Billetes contando Me dice malandro